Soy Carla Carrión y soy emprendedora con valores. Me certifique como profesora de Mindfulness porque hace varios años yo tuve muchísima ansiedad y en ese tormento de varios años yo dije, si alguna vez descubro esto, cómo lo puedo gestionar, se lo contaré al mundo. Me ayudó tanto que dije, bueno, pues yo quiero dedicarme a esto y compartir este tesoro con otras personas. Lo que ocurrió con la pandemia es que mi otra fuente de ingresos que yo tenía que compatibilizaba con lo de Mindfulness se esfumó. Yo trabajaba de guía de turismo y de un día para otro la fuente de ingresos se fue a cero. Vi la posibilidad de apuntarme a la incubadora con valores y lo vi una oportunidad genial para pasar de mi proyecto de Mindfulness a darle una estructura de negocio porque esa es la única manera en que me puedo ganar la vida de eso. Pues en estos tres meses me llevo muchísimas cosas, mucha practicidad, mucha energía, tierra. Tienen que cuadrar los números, tener bases éticas de negocio, conocer a gente que está en mi misma situación y uno dice una cosa, otro dice otra. O sea, me he reído un montón, que eso es lo que me llevo, la verdad. Me han ayudado mucho a crear protocolos y procesos que yo luego puedo repetir, poner en práctica en mi negocio. Lo que se me ha hecho como más complicado es soltar ese control, de decir mira, esto es como una planta, yo la riego, yo la cuido. Eso sí, el fruto me lo dará cuando Dios quiera, por así decirlo. Disfruta el proceso, relájate porque no depende de ti ciertas cosas. Únete a la familia con valores. ¡Hagamos ruido!